El senador panista Fernando Torres Graciano estuvo ayer en Celaya para apoyar la campaña de su candidato alcalde Ramón Lemus. Ahí dijo que el trabajo de los asesores como el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, en esta campaña se verá hasta el día de la elección. También rechazó que la presencia de actores políticos como Oliva y también la suya en Celaya sean actos de desesperación o de reacción ante los resultados que han presentado las últimas encuestas y que marcan un retroceso de Ramón Lemus. Al ser cuestionado del porqué de esta inclusión del exgobernador Juan Manuel Oliva en la campaña de varios contendientes en municipios de la entidad, entre ellos Lemus Muñoz Ledo, Torres Graciano dijo que la única forma de saber si esta decisión sirvió o no será el 7 de junio. Bueno, pues casi una obviedad de visita en el municipio de Irapuato. Posteriormente, Torres Graciano señaló que se solicitará una comparecencia de la secretaria de Desarrollo Social Federal, Rosario Robles Berlanga, al Senado de la República. Esto para evidenciar ante ella el uso indebido de recursos públicos que está realizando la delegada de su dependencia en Guanajuato, Claudia Navarrete Aldaco, en favor del candidato del PRI a la alcaldía de Irapuato, Gerardo Zavala, principalmente, pero también en otras campañas. Dijo Torres Graciano que a pesar de estos actos ilegales realizados por la delegada Navarrete Aldaco, el PAN saldrá avante en la próxima elección, aunque esto no quiere decir que detendrán procesos legales en su contra por presuntos delitos electorales. Fernando Torres Graciano. Sí, también ahí está a nivel nacional la secretaría, porque me parece que no solamente se ha hecho creadora a sanciones desde el punto de vista administrativo, que es en su institución, sino que también ha rayado en delitos electorales, y vamos a mantener la estrategia legal para que se le sancione a ella, yo creo que, y a todos los responsables de la delegación que están ahí operando indebidamente con recursos públicos, y bueno, pues en esa parte, insisto, no le va a funcionar, no le está funcionando, es una desesperación ya, usted va aquí, en Irapuato va a ganar el PAN, pero ella no solamente va a perder la elección, y usted va a perder también.